Vamos a ver cómo una célula plasmática produce inmunoglobulinas que tienen el mismo ideotipo, pero tienen distinto isotipo. Ya en los videos anteriores definimos el ideotipo y el isotipo y ya también vimos obviamente la estructura de la inmunoglobulina. Entonces ahorita pues nada más va a ser como un repaso de ver qué es el isotipo, qué es el ideotipo, para ver cómo es que una sola célula plasmática, aunque produce todos los tipos de inmunoglobulinas, aunque produce todos los isotipos de inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas que produce una sola célula plasmática tienen el mismo ideotipo. Entonces como siempre empezamos poniendo la inmunoglobulina, esa es la cadena pesada de la inmunoglobulina, aquí está la cadena ligera, cadena ligera, y aquí está otra vez la cadena pesada, cadena pesada, cadena pesada. Esa es la cadena pesada, rojo es la cadena pesada, negro es la cadena ligera, esto ya lo vimos en la vida anterior, y ya vimos que esto es la región constante, entonces es la región constante de la inmunoglobulina, y esto es la región variable de la inmunoglobulina. Esta es la región variable de la cadena pesada, esta es la región variable de la cadena ligera. Dijimos el isotipo está dado por la secuencia de aminoácidos que tengamos aquí. Entonces dependiendo de los aminoácidos que tenemos aquí en la región constante de la cadena pesada, esto determina si tenemos por ejemplo una IgM, o si tenemos por ejemplo una IgD, o una Ig, o una IgE, o una IgA. Esto está determinado por la secuencia de aminoácidos que tenemos aquí en la región constante de la cadena pesada. Ahora vamos con el isotipo, dijimos el isotipo es la unión, o es la estructura, la combinación que se va a dar al unir la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera. Esta combinación que se da o esta estructura que se va a combinar los dos, eso es el isotipo, y esto es específico para un antígeno. Aquí, digamos aquí, solo embona bien ese antígeno, este antígeno embona bien aquí, cabe bien, embona bien. En cambio, por ejemplo, este antígeno, este antígeno no embona bien aquí, este antígeno no embona bien. Entonces, eso quiere decir que la estructura que se va a combinar la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera, esto es específico para un solo antígeno. Entonces, nada más se reconoce un antígeno en específico. Un antígeno específico. Entonces, vamos a poner aquí, esto que es el isotipo, o sea, la región variable de la cadena ligera con la región variable de la cadena pesada, este es el isotipo. Entonces, ya vemos idiotipo, esto es idiotipo, y esto es isotipo, estos son distintos isotipos. En otro video anterior ya vimos que si queremos saber si una inmunoglobulina tiene el mismo isotipo que otra inmunoglobulina, la pregunta es, ¿son la misma clase de inmunoglobulina? Esa es la pregunta que hacemos si queremos saber si tienen el mismo isotipo dos inmunoglobulinas. ¿La IgM es la misma clase que la IgD? No, obviamente no. Este es IgM, este es IgD, tienen distinto isotipo. Si queremos saber si tienen el mismo isotipo, dijimos, la pregunta es, ¿se unen, o sea, si las dos inmunoglobulinas que estamos comparando, ¿se unen al mismo antígeno? ¿Exactamente al mismo antígeno? Antígeno, si tenemos, por ejemplo, esta inmunoglobulina, digamos que esta es una IgM, y aquí se está uniendo a un antígeno, digamos que ese antígeno corresponde a un antígeno del estafilococo aurus. Y, digamos, aquí tenemos otra inmunoglobulina, digamos, esta es otra inmunoglobulina. Y esta inmunoglobulina se une, digamos, al antígeno de colinobacterium, de colinobacterium. Entonces, este antígeno es distinto a este. Estas dos inmunoglobulinas se están uniendo a distintos antígenos, independientemente de que son la misma clase inmunoglobulina, o independientemente de que se tienen el mismo isotipo de inmunoglobulina, estos dos anticuerpos tienen ideotipo distinto, porque no se unen al mismo antígeno. Este, dije, es el antígeno de colinobacterium endifterium, es el antígeno de estafilococoros. Como no tienen el mismo antígeno, no se unen, como no se unen al mismo antígeno, no tienen el mismo ideotipo. Si los dos estuvieran unidos, por ejemplo, al antígeno del estafilococoros, entonces estas dos inmunoglobulinas tienen el mismo ideotipo. Y puede ser que esta sea una IgM, esta puede ser, por ejemplo, una IgG. Entonces, tienen distinto isotipo, son distintas clases de inmunoglobulina, pero tienen el mismo ideotipo, se unen al mismo antígeno. Entonces, esto es lo que queremos decir cuando decimos, una célula plasmática puede producir todos los tipos de monoglobulinas, o sea, puede producir los cinco isotipos de monoglobulina, IgM, IgD, IgG o IgA, pero todas las monoglobulinas que van a salir de esta sola célula, solo se unen a un antígeno específico, solo se unen a un antígeno específico. Entonces, esto quiere decir, aquí está la célula plasmática, digamos, esta es la célula plasmática. Y vemos que puede producir cualquiera de estas, IgM, IgD, IgG, IgE, o IgA, dijimos lo que está codificado, bueno, lo que está codificado, lo que determina si esta es una IgM o una IgD o una IgG, es la región constante de la cadena pesada. Y lo que define el ideotipo, o sea, lo que define a qué antígeno nos vamos a unir, es la combinación que se da entre la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena ligera. Y esto, ¿por qué está determinado? Esto está determinado por el arreglo que hicimos de la cadena pesada y la cadena ligera. En los videos anteriores ya vimos cómo se dio el arreglo de la cadena pesada y de la cadena ligera. Y rápidamente dijimos, ya voy a borrar aquí, dijimos, teníamos los segmentos, ya estábamos en el núcleo, teníamos la doble cadena de DNA, y teníamos segmento B1, B2, B3, B1, B2, B3, luego teníamos B1, B2, D3, D1, D2, D3, y luego teníamos las J, J1, J2, J3, J1, J2 y J3. Entonces, si estamos diciendo que las inmunoglobulinas, que todas las inmunoglobulinas que vienen de una sola célula plasmática, no estamos diciendo, obviamente, que todas las inmunoglobulinas de un paciente, no, nada más estamos diciendo que todas las inmunoglobulinas, que son producidas por una célula plasmática, todas estas inmunoglobulinas que son producidas solo por esta célula plasmática, tienen el mismo hidrotipo. Entonces, ya vimos que el hidrotipo está determinado por la región variable de las dos cadenas, y para hacer la región variable de las dos cadenas, cuando vimos el arreglo de la cadena pesada y de la cadena ligera, ahorita voy a poner el caso de la cadena pesada. Ahora, dijimos, tenemos que elegir una B1 de ahí una J, entonces, esto es DNA y finalmente lo tenemos que pasar a RNA. Entonces, finalmente en el RNA tenemos la B que habíamos elegido, digamos que elegimos B2, tenemos la B que habíamos elegido, digamos que es D1, y la J que habíamos elegido, digamos que es J1. Entonces, este RNA va a ser leído en los ribosomas, finalmente se sale del núcleo, madura, ya todo se lo vemos en otros videos, pero el RNA finalmente va a ser leído por los ribosomas. Entonces, aquí está un ribosoma, y el RNA mensajero va a ser leído. Y cuando el ribosoma lea nada más la B, la D y la J, cuando lea nada más esto, esto va a sintetizar la región variable de la cadena pesada. Entonces, va a sintetizar esto, la región variable de la cadena pesada. Y si recordamos cuando vimos el arreglo de la cadena pesada, aquí había otra secuencia más, que se llamaba C, por ejemplo, o sea, esta C y la inmunoglobina que vamos a producir. En este caso, digamos, Cm, cuando el ribosoma lee nada más esta parte, cuando nada más lee el Cm, la secuencia de nucleótidos, la secuencia de DNA, bueno, de... sí, de nucleótidos, la secuencia de DNA, cuando el ribosoma lee la secuencia de DNA, y nada más está leyendo esta parte en donde dice Cm, esto codifica para la región constante de la cadena pesada. Entonces, cuando el ribosoma está leyendo esta parte, es cuando se sintetiza esta parte que es la región constante de la cadena pesada. Cuando el ribosoma está leyendo todo esto, que es la B, la D y la J, se sintetiza esto. Esto ya está en otros videos anteriores. Y ahora, sí, vamos a hacer lo mismo con la cadena ligera. O sea, todo esto ya lo vimos, pero pues lo estamos repasando para ver qué es esto de que la célula plasmática produce monoglobulinas, que tienen el mismo dietipo, pero tienen el isotipo distinto. Entonces, vamos a poner aquí, aquí está la célula, aquí está el DNA, en este caso vamos a ver la cadena ligera. Entonces, aquí está el DNA, igual teníamos las B1, B2, B3, B1, B2, B3. Recordemos que para la cadena ligera ya no tenemos segmentos Bs, sino que ya no tenemos Bs y Js, J1, J2 y J3. Y dijimos, cuando hacemos el arreglo de la cadena ligera, tenemos que elegir una B y una J. Entonces, vamos a ponerlo aquí, y ahí le reina el mensajero. Elegimos una B, digamos B3, y una J, digamos J1. Y esto va a ser leído igual por un ribosoma. Y cuando esto sea leído por un ribosoma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la cadena ligera. Aquí, cadena ligera. Cuando el ribosoma está leyendo este cachito, este cachito de B3 y J1, es cuando sintetiza esta parte, la región variable. Entonces, dijimos, una célula plasmática produce monoglobulinas, que tienen distinto isotipo. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos, el isotipo está codificado por la región constante de la monoglobulina. Y ya vimos que aquí, en este RNA mensajero, hay una parte que se llama semio. Y dijimos, cuando le gustó mal esta parte, es cuando sintetiza esto. Entonces, para que una célula plasmática produzca los cinco isotipos de monoglobulinas, los cinco isotipos de monoglobulinas, ¿qué tiene que hacer? Cambiar esta región, nada más cambiar, digamos, este segmento de RNA, que fue, pues, leído del DNA. Este segmento va a cambiar, este segmento va a cambiar. Entonces, las monoglobulinas que son producidas por una célula plasmática, ¿qué es lo que cambia? Esta región. Esta región, en este caso, de RNA mensajero. En este caso, semio se refiere a lo que va a ser, finalmente, la región constante de la inmonoglobulina, de la, de la cadena pesada de la inmonoglobulina. Si tenemos, por ejemplo, que aquí hubiera sido C delta, C delta, entonces, esta hubiera sido una, una cadena pesada de la inmonoglobulina IGD. Entonces, esto ya lo vemos en el video anterior. Pero, si estamos diciendo, que tenemos, bueno, ya vimos que esto es lo que cambia, ya vimos que esto es lo que cambia. Ahora, si decimos, que una célula plasmática, ahí ya lo voy a poner. Si decimos, una célula plasmática, una célula plasmática, solo una célula plasmática, produce los cinco isotipos de monoglobulinas. Entonces, ya vimos que, que lo que varía, es esa región. O sea, la región que estaba aquí. Esa región. Pero siempre con el mismo ideotipo. Siempre, siempre, con el mismo ideotipo. Y para que tengamos el mismo ideotipo, o sea, para que la combinación que se va a dar al unir, la región variable de la cadena pesada, con la región variable de la cadena ligera, para que tengamos exactamente la misma configuración, pues, obviamente, la región variable de la cadena pesada, de todas las monoglobulinas, tiene que ser igual entre sí. Y toda la región variable de la cadena ligera, de todas las monoglobulinas, que produce esta célula plasmática, tiene que ser la misma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si dijimos, ¿cuándo lo rebosó más? Bueno, antes, lo voy a escribir. Entonces, dijimos, para que tengan todas el mismo ideotipo, eso quiere decir que todas, digamos, que todos los isotipos de monoglobulinas, que todos los isotipos de monoglobulinas, que son producidos por una sola célula, que son producidos, producidos por una sola célula plasmática, para que tengan el mismo ideotipo, tienen que tener todas, la misma región variable de la cadena pesada, y también la misma región variable de la cadena ligera. Todas, 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 literal, todas las monoglobulinas. Y para que esto pase, si dijimos, cuando los rebosomas están leyendo esta parte, la B, la D, y la J, es cuando sintetizan la región variable de la cadena pesada, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que todas las monoglobulinas, que van a salir de esa célula plasmática, cuando estamos haciendo la síntesis de sus cadenas pesadas, en este caso, dijimos, tenemos que elegir una B, una D y una J, pero si todas las monoglobulinas, que son producidas por una célula plasmática, tienen el mismo ideotipo, o sea, todas tienen que tener la misma región variable de la cadena pesada, y la misma región variable de la cadena ligera, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, que siempre todas las monoglobulinas, que salen de una célula plasmática, tienen el mismo rearreglo de los segmentos B y J, entonces, digamos, si esta fue una IgM, y digamos que eligió B2, D1, y J1, entonces, si ahora tenemos, por ejemplo, digamos, aquí está una IgG, digamos, aquí está la IgG, bueno, esta es la IgG, si estas dos son producidas por la misma célula plasmática, la región variable de la cadena pesada, o sea, lo que está determinado por D2, D1 y J1, la región variable de la cadena pesada de esta monoglobulina, va a ser igual a la región variable de la cadena pesada de esta monoglobulina, o sea, que si esta monoglobulina, para ser la región variable de la cadena pesada, eligió B2, D1 y J1, esta monoglobulina tiene que elegir a fuerzas igual, B2, D1 y J1, para que las, para que la estructura que se vaya a dar a combinar la región variable de la cadena pesada, con la región variable de la cadena ligera, sea exactamente la misma, sus cadenas pesadas, bueno, la región variable y las cadenas pesadas, entre todas las monoglobulinas que son producidas por una célula plasmática, tiene que ser la misma, y lo mismo para las cadenas ligeras, para la región variable de la cadena ligera, entonces, ya vimos que todas las monoglobulinas, para ser la misma región variable de la cadena pesada, todas tienen que escoger la misma, el mismo rearreglo de Bs, de Cijotas, entonces vamos a ponerlo aquí, para que tengan la misma región variable de la cadena pesada, entonces todas las monoglobulinas, o digamos todos los isotipos de monoglobulinas que se van a producir por la célula plasmática, tienen, tienen el mismo rearreglo, o digamos tu estructura vino de que hicimos el mismo rearreglo, tiene el mismo rearreglo, el mismo rearreglo, que la, que las otras monoglobulinas, que las otras monoglobulinas, todas tienen el mismo rearreglo de los segmentos B de IJ, si el mismo rearreglo va por aquí, de las Bs, las Ds y las J, si esta es monoglobulina, y estas son procesadas por la misma, y esta eligió B1, bueno, si para hacer la síntesis de la cadena pesada, de esta es monoglobulina, elegimos B2 de IJ1, y esta es monoglobulina también viene de la célula plasmática, esta igual, va a elegir B2 de IJ1, y lo mismo va a ser cierto para la cadena ligera, entonces para que tengamos la misma región variable de la cadena ligera, de la cadena ligera, tenemos que escoger exactamente los mismos segmentos, si para hacer esa región variable de la cadena ligera, eso era cuando el ribosoma está leyendo esto, está leyendo B3 y J1, si aquí elegimos la B3 y la J1, y cuando el ribosoma está leyendo esto, produce la región variable de la cadena ligera, digamos de esta IgM, para que esta IgG, que también es producida por esta misma célula plasmática, para que esta tenga la misma región variable de la cadena ligera, para esta monoglobulina también, se tuvo que elegir la B3 y la J1, entonces, todas las monoglobulinas tienen el mismo reareglo de cadena, el mismo reareglo del segmento B y J, para que todas tengan la misma región variable de la cadena pesada, y todas tienen el mismo, aquí igual, todas tienen el mismo reareglo, todas tienen el mismo reareglo, en este caso de los segmentos B y J, para que tengan la misma región variable de la cadena ligera. Entonces, cuando tenemos una infección, y tenemos activación del infocito B, el infocito B se diferencia a una célula plasmática, y la célula plasmática produce un montón de monoglobulinas, y de las cinco clases de monoglobulinas, o sea, de los cinco isotipos de monoglobulinas, pero la célula plasmática produce monoglobulinas que son específicas exactamente para el mismo antígeno, dijimos, esto está determinado por el hidrotipo, o sea, produce monoglobulinas que tienen el mismo, el mismo hidrotipo, y para que todas las monoglobulinas tengan el mismo hidrotipo, o sea, para que todas las monoglobulinas se unan específicamente al mismo antígeno, la combinación que se va a dar al unir la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera, tiene que ser exactamente la misma para las cinco, y cómo va a ser exactamente la misma, con que la región variable de la cadena pesada de todas las monoglobulinas sea la misma, y con que la región variable de la cadena ligera de todas las monoglobulinas sea la misma, y eso qué quiere decir, eso quiere decir que cuando estamos haciendo la síntesis de la cadena pesada, y de la cadena ligera, dijimos, cuando erigó somable, la vela de la que elegimos es cuando sintetiza la región variable. Entonces, eso quiere decir que si una inmunoglobulina, digamos la primera cadena de GM, elige, o bueno, para hacer la región variable de la cadena pesada, se eligió B2, ID1 y J1, entonces todas las demás inmunoglobulinas van a tener B2, D1 y J1, o su estructura va a ser determinada por este segmento de RNA que va a ser igual para todas, B2, D1 y J1. Para la cadena ligera va a ser lo mismo, solo que aquí nada más tenemos Bs y Js. Si la GM, que es la primera que se produce, vino porque elegimos B3 y J1, todas las demás inmunoglobulinas, cuando se esté haciendo la síntesis de su cadena ligera, vamos a hacer un arreglo de los segmentos B y J, que van a ser iguales a este de la GM. Vamos a tener B3 y J1. Entonces, si tenemos que todas las inmunoglobulinas de una célula plasmática tienen el mismo isotipo, aunque tengan distintos isotipos, eso quiere decir que todas las cadenas pesadas eligieron o vinieron de que elegimos para las 5, la misma B, la misma D y la misma J. Y para las cadenas ligeras, elegimos la misma B y la misma J. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!